¿Qué tal campeones? El día de hoy vamos a preparar una torta que está deliciosa, una torta muy esponjada, a la vez es una torta húmeda y la conocemos como una torta de tres leches o incluso como genovesa. Si no has visto el video de la torta enbinada, que también es una torta que va remojada, la puedes ver por este lado, entonces anímate a preparar estas tortas y vamos a iniciar con este video. Para esta torta vamos a necesitar 250 gramos de mantequilla, 250 de azúcar, unos 500 gramos de harina de trigo, 6 huevos, esencia de vainilla y una pizquita de polvos de hornear. También pueden agregar una pizca de sal para realzar el sabor. Agregamos la mantequilla y el azúcar hasta blanquear. Y una vez han blanqueado su azúcar con su mantequilla, van a agregar 6 huevos y van batiendo lentamente hasta incorporarlos todos. Y una vez al palpar sientan que el azúcar ya no está, es el punto perfecto para agregar la harina cernida, punto con la sal y el polvo para hornear. Agregan la harina y la van cerniendo mientras van batiendo. Si al momento de ustedes batir ven que su consistencia está muy espesa, pueden agregar un séptimo y último huevo. Lo que queremos ahora será precalentar nuestro horno a 210 grados celsius y verter nuestra mezcla en un molde previamente enharinado y engrasado. Damos unos leves golpes en el molde y lo vamos a llevar hasta que al introducir un cuchillo este salga totalmente limpio. Mientras se hornea nuestra torta vamos a agregar las siguientes leches que van a ser lo que va a remojar nuestra torta. Vamos a agregar 400 gramos de leche entera. 400 gramos de crema de leche bonata para montar. Y finalmente 400 gramos de leche condensada. Y procedemos a batirla. Realizamos la prueba del cuchillo introduciéndolo en la torta. Hasta el fondo. Aún sale húmeda por lo tanto hay que esperar un poco más. Como ya ha salido limpio ahora sí vamos a sacarlo. Momento, momento, ¿está mal? Bueno, realmente no está mal. Para evitar que su torta tenga esta textura o apariencia que realmente no les cambia significativamente el sabor, deben tener precaución de que su harina no contenga polvo para hornear. Es decir, si lo contienen simplemente le agregan y no le adicionan polvo de hornear de más. Campeones, realmente en este canal nos gusta que ustedes aprendan de los errores y no los cometan. Y por eso buscamos cómo indicarles y solucionarlos. Para solucionar este error, pueden ver que la torta tiene una apariencia realmente bonita por la parte de abajo. Ustedes van a cortarla con un cuchillo de sierra como si fuera una especie de pan. Simple, extraen esta parte y en un plato ustedes la van a servir boca abajo. Como si fuera una torta normal y común y corriente. Y señores, simplemente aquí no ha pasado nada. De igual manera van a hacerla con la torta grande, así como hice yo. La cortan por la parte superior y la voltean y la ponen en un plato. Van a chuzarla con un palillo, lo más que puedan y lo más profundo. Esto con el fin de que al agregar su mezcla de tres leches, la torta la absorba de una forma mucho más eficiente. Vamos a remojar ahora sí nuestra torta con nuestra mezcla ya preparada. Y van a dejar que esta se absorba poco a poco en la torta. Lo ideal es que utilicen un recipiente cóncavo, es decir, que tenga como forma de capturar la preparación. Esta apenas se absorba o en caso de que esta descienda, para evitar de que se le riegue. Cosa que pasaría en un plato pato. Si gustan pueden agregar un poco en el plato para que la torta en la parte inferior lo vaya absorbiendo. De igual manera no se preocupen. Esto no es repostería tampoco profesional, es simplemente para compartir con sus familiares, amigos o por qué no, un conocido. Campeones, vamos ahora sí a dejar nuestras tortas revivir durante aproximadamente un día. Para permitir que esta absorba toda la mezcla de tres leches que preparamos. Recuerden que el tiempo de horneado varía entre 30 a 45 minutos. Y procuren entonces no agregar más polvo de horneado. Campeones, he aquí el resultado final después de un día, una larga espera. Es una textura, una apariencia demasiado linda, demasiado hermosa. Ustedes pueden ver que no tienen necesidad ni siquiera de decorarla. Pero si ustedes gustan pueden hacerle una capa de chantilly muy agradable. La pueden pulir, agregarle fresas, lo que más les guste. Y vean cómo se ven esta torta por dentro. Campeones, vean qué resultado tan fenomenal. Recuerden entonces seguirme en Instagram y animarse a preparar esta deliciosa torta. Chau! 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 Chau!